1. Se nos pide evaluar las expresiones dadas y responder en grados y radianes. Observe que todas las expresiones involucran la función de coseno inverso o la función de coseno de arco, que para su revisión tiene un dominio o posibles entradas. De todos los posibles valores de la función coseno de 1 negativo a 1 positivo, y el rango, o posibles salidas, son de 0 a radianes pi o de 0 a 180 grados. Lo que significa que en posición estándar, la salida debe estar en este intervalo aquí o de 0 a radianes pi o de 0 a 180 grados. Como los datos del coseno son iguales a x en el círculo unitario, buscaremos coordenadas x en el círculo unitario para simplificar las expresiones dadas. Primero tenemos coseno inverso de raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2, lo que significa que estamos buscando un ángulo en este intervalo que tenga un valor de función coseno de raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2. Observe que este punto en el círculo unitario tiene una coordenada x de raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, lo que significa que el ángulo que estamos buscando debe intersecar el círculo unitario en este punto. Por lo tanto, en una posición estándar, el ángulo que buscamos es este ángulo aquí, que es 150 grados o 5 o 6 pi radianes. O 5 o 6 pi radianes. Cuando 150 grados o 5 o 6 pi radianes está en el rango de coseno inverso, y tiene un valor de función coseno de raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2, a continuación tenemos coseno inverso de 1 negativo. Ahora buscamos una coordenada x negativa en el círculo unitario, que es este punto aquí. El lado terminal del ángulo que estamos buscando debe intersecar el círculo unitario en este punto. En posición estándar, el ángulo que buscamos es 180 grados o radianes pi. 180 grados o pi radianes está en el rango de la función coseno inversa, y tiene un valor de función coseno negativo. A continuación tenemos coseno inverso de raíz cuadrada 2 dividido por 2. Como el valor de la función coseno es positivo, sabemos que el punto estará en el primer cuadrante. Aquí está el punto que estamos buscando donde la coordenada x es la raíz cuadrada 2 dividida por 2, lo que significa que el lado terminal del ángulo debe intersecar el círculo unitario en este punto. En la posición estándar, el ángulo que buscamos es de 45 grados o en radianes pi sobre 4 radianes o 1 4 pi radianes. 45 grados o 1 4 pi radianes está en el rango de la función coseno inversa, y tiene un valor de función coseno de raíz cuadrada 2 dividido por 2. Entonces finalmente tenemos coseno inversa de 1 o 2. Aquí está el punto en el círculo unitario donde la coordenada x es positiva 1 2. El lado terminal del ángulo debe ser este aquí. En la posición estándar, el ángulo que buscamos es de 60 grados o en radianes pi sobre 3 radianes. O 1 3 pi radianes. Este es el ángulo en el rango de la función de coseno inverso que tiene un valor de función de coseno de 1 o 2. Espero que hayas encontrado esto útil.